Mucha gente buena, pasa que se hablan a las que de lo malo, pero que aquí hay muchísimas familias que son buenas, humildes trabajadoras de toda la vida. Y personas que sabemos convivir, que se ve lo malo de Palmera, pero nunca han visto lo bueno que tiene este barrio de los estudiantes que han salido con matriculado o no, y son súper, bueno, súper mega estudiantes. Sí, 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 sí. Habemos gente que trabaja ahí y luchamos por el barrio. Y queremos que mejore. Aquí no nos apoya a nadie, no nos ayuda a nadie. Te voy a poner un ejemplo. A mi padre la criatura con su silla de ruedas le chocó que yo tuviera que llevarlo por una carretera porque no tenía exceso de montarme por una acera, porque no estaba hasta para él. Entonces, con el miedo que si viene un coche, que si niña para té, ese es el proyecto también. Otras personas vienen, pues les chocan muchas cosas. Porque el barrio no está adaptado para que vengan muchas personas adaptadas a la vida que llevan ellos. Y en este barrio, aunque digan que hoy, pero aquí pasa un problema. Y la gente nos acercamos con los vecinos. Y vamos todos a una. Y los vecinos nos apoyamos. Entonces, yo eso me falta de verlo en otros sitios que yo he ido. Y dicen, no, no, si yo no conozco ni al vecino del tercero ni del segundo. Hombre, como viví yo puedo vivir. Es cierto que agradecemos de muchas cosas. Vivo bien, pero tengo casi a muchas cosas. Pero que si nos unimos, luchamos poco a poco, podamos ir consiguiendo hoy una cosita, mañana otra, mañana otra. Como por ejemplo, hemos conseguido un merendero, donde ahora si no se sientan a tomar fresco. Que nos arreglen todo lo que hay brujo. Queremos un barrio digno. Ni más ni menos. Que nos lo merecemos.